El equinoccio es un momento maravilloso de balance y renovación. Las semanas anteriores y posteriores nos traen un momento de equilibrio perfecto para equilibrar nuestras polaridades, para equilibrar nuestros hemisferios. Es la unión de las fuerzas opuestas en armonía que ahora pasan a complementarse. Energéticamente hablando, es un momento ideal para encontrar balance en nuestro ser interior. A través del equinoccio se nos invita ahora a conectar con nuestro centro y recalibrar así nuestros cuerpos físico, mental, emocional y espiritual. A través de la sanación cuántica, el equinoccio te da la oportunidad para renovar todas estas energías, para, a través de la introspección y meditación, equilibrar tus células, sanar, liberar, adecuar tu ADN a las nuevas frecuencias que están disponibles en este ahora y aprovechar la energía a las nuevas vibraciones, liberando ya todo aquello que desequilibra nuestra energía, apoyándonos en un proceso de depuración profunda a realizar con la sanación cuántica que será de gran ayuda, en sintonía con el ser.